La Liga de Expansión MX está viviendo su segunda fase de desenlace, ahora teniendo a dos protagonistas distinto al de la campaña pasada. Recordemos que el conjunto de Tampico Madero, actual campeón, fue quien ganó el Guardianes 2020 frente al conjunto de los Potros de Hierro del Atlante. Pero ahora para este Guardianes 2021 teníamos a otros protagonistas, quienes eran el superlíder, el conjunto de Atlético Morelia y el conjunto de Tepatitlán FC, que luego de una fase de repechaje se instalaba ahora en su primera final de este segundo torneo de la Liga de Expansión MX. El primer duelo se jugaría en el Estadio Gregorio Tepat Gómez, en donde rápidamente se veía a un conjunto alteño más seguro de sí mismo debido al apoyo de su afición, mientras que el conjunto de Atlético Morelia no arriesgaba además ya que era muy temeroso en el encuentro en busca de no irse con desventaja al Estadio Morelos. Durante el primer tiempo se iba a mantener la paridad luego de que ambos equipos intentaran crear oportunidades que tan solo terminaban en las manos del arquero o con tiros desviados. Pero para el segundo tiempo los alteños iban a tener una idea más clara de lo que querían y así teniendo mala pelota y la confianza dentro del terreno de juego, al 62 iban a conseguir la ventaja al 61 luego del gol de Sergio Ceballos que hacía vibrar al Tepat Gómez, con el grito de la afición que celebraba la ventaja y más tarde la victoria de su equipo que se llevaba una gran ventaja en el juego de ida. Mientras tanto para el juego de vuelta todo estaba preparado y pintado de amarillo en el Estadio de los Canarios que tenían a su afición en las tribunas que se hacían cita al Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón, esperando que su equipo busque el empate y posteriormente la victoria. Para consagrarse campeones pero de frente tenían a unos alteños que no se iban a dejar intimidar, pese a ver el estadio pintado de amarillo y un griterío que imponía la porra local. Para mala fortuna de los locales iba a tomar nuevamente la ventaja el Tepatitlán al minuto 27 en este juego de vuelta luego de que apareciera alguien de experiencia metiendo un enorme y envidiable tiro colocado venciendo a Alejandro Arana. Así aparecería la figura de Víctor Mañón quien dejaba ya todo 1 a 0 en el juego de vuelta y 2 goles a 0 en el global. Pero si algo tiene el equipo de los Canarios es que saben nadar contra corriente y más que Canarios, Cualave Fénix comenzaron a renacer en el partido rápidamente ya que luego del gol al 29 Gaela Costa iba a rematar de cabeza para así techar la esférica a Andrés Sánchez que nada podía hacer y poner el 1 a 1 en el juego de vuelta y 2 a 1 en el global. Justo cuando se pensaba que nos íbamos con ese marcador al descanso iba a venir un centro por la banda de la derecha que se paseaba por el área de Diego Jiménez al 44 que no perdonaba y empujaba la pelota para hacer estallar a la afición local que gritaba en el empate global que dejaba nada para nadie con el 2 a 2 global. Para el segundo tiempo iba a ser el conjunto de los Canarios quienes iban a ir al ataque a hostigar e incomodar totalmente al conjunto de la visita que simplemente durante los primeros 20 minutos fue desapareciendo del terreno de juego. Ya cuando comenzamos a ver el tema de los tiempos extras iba a venir un error de la línea defensiva por parte de los Canarios del Atlético Morelia que cometería una pena máxima en donde el central no le iba a pensar e iba a marcar el manchón penal para que los salteños tuvieran la oportunidad de poner el gol que rompiera la paridad del 2 a 2 global. Con un Alejandro Arana defendiendo su meta y un Luis Márquez que ingresó al terreno de juego y tenía la oportunidad desde los 11 pasos para quedarse con la victoria. Con un gran cobro iba a engañar a Arana para hacer gritar a los pocos aficionados que hicieron el viaje al Estadio Morelos que ya estaba a minutos de conseguir su primer campeonato de liga de la Liga de Expansión MX. Así con unos últimos minutos cardíacos el conjunto del Tapatilán FC se corona en casa ajena y logra este proyecto local hacer una gran hazaña coronándose para ser campeones del Guardianes 2021 y así tener la oportunidad de disputar el campeón de campeones frente al conjunto de la Jaiba Brava del Tampico Madero. Y bueno gente esto ha sido todo por hoy pero antes de finalizar este video no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Blogger. Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.